La fe en la resurrección futura, manifestada ya antes de la plena revelación de Jesucristo, se traduce en la oración y en las obras de piedad para con los difuntos. Por eso, hermanos, habéis venido y estamos aquí, para tener un recuerdo por nuestros hermanos que nos precedieron en la fe. Ayer, la acompañábamos por las calles de Alcañiz, de vuestro Alcañiz, cofrades difuntos, por esas calles que os vieron nacer, bajo ese cielo que presidió vuestra vida con rudeza de bajo aragonés, pero con amor y pasión infinitos. Llevamos a nuestro Cristo hermoso, ya lo sabéis, lleno de luz y cuajado de flores. Y después de lo de ayer, hermanos, aquí nos ha mandado, como todos los años, el Crucificado. Él nos cedió sus claveles, gustoso, para que los trajéramos en homenaje postrero a vuestra tumba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!